Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 2 y estamos con la tercera misión Anteriormente hicimos la misión 2, la completamos al 100% y ahora tenemos que hacer la tercera misión que es payasadas en el asilo Arkham Bueno chicos, no tenemos ningún minikit, no tenemos el superhéroe y no tenemos al ciudadano en peligro, así que vamos a jugarlo en modo libre Así que comencemos con el juego Nos llegan noticias de unos extraños resplandores azules que se han visto esta noche alrededor del asilo Arkham ¿Será una prueba de otra fuga masiva de las instalaciones? ¿O una de las infames fiestas locas del director? En cualquier caso, habrá ruido de cristales rotos y gritos, y nosotros nos vamos en directo a la anegada penitenciaría favorita de Gotham Vale chicos, ya estamos aquí nuevamente y en esta misión pues nos va a hacer falta Eh, hiedra venenosa, vale, así que tómenlo muy en cuenta Vale Tendríamos que poder tirar de la aza naranja esa, pero aún no podemos, así que vamos a ponernos ahora mismo con hiedra venenosa Vale, nos metemos por aquí Y salimos por aquí Muy bien, pues ahora necesitaríamos a Batman y su traje de electricidad Pero, ¿qué sustituye eso? Pues el Joker Así que vamos a ponernos con el Joker Ahí están las moneditas Y ponemos algo de electricidad aquí O en este caso, quitamos electricidad Vale, genial Ahora volvemos a ponernos con hiedra venenosa Ahí está, perfecto Y de esta forma pues conseguiremos nuestro primer minikit Vamos a ponernos con... Cyborg Que también tiene super fuerza Ahí está, nuestro primer minikit Muy bien Ahora vamos a ponernos con linterna verde Vamos a venir por aquí Vale, muy bien Ahí está Vale, aquí tenemos unos... Bloques de Lego dorados Y vamos a derritirlos con nuestra visión láser Ahí está Linterna verde Montando las pesitas verdes Estas, ¿y esto qué es? Una bola de bolos Muy bien A ver, ahí está nuestro segundo minikit Así que vamos a por él rápidamente Vale, muy bien Ahí está nuestro segundo minikit Y... Vale, vamos a destruir todo esto Ya que también tenemos que conseguir nuestro superhéroe Y necesitamos muchas moneditas Bien, genial Ahí está Perfecto Ahora vamos... A destruir la puerta esta Con Lex Luthor y el Deconstructor Bien, ahí está Genial Vale, ¿qué más? Ups, ahí está Catwoman En su motocicleta Esto no puedo destruirlo Vale Lo que tengo por aquí Vale, aquí estaba el traje de Robin me parece Vamos a montar las pesitas rápidamente Y vamos a ponernos ahora con... Linterna verde para salir de este sitio Vale, perfecto Volvemos a ponernos con... Robin Anda ¿Qué ha pasado con esto? Se ha quedado mi Superman ahí Atascado No puede salir No puede ser Bueno, no pasa nada A ver Vamos a venirnos por aquí Y... Montar las piecitas estas Vale, muy bien Ahí están Muy bien, ahora montamos estas otras Genial Y ahora ¿Qué? Vale, si nos ponemos con el pingüino A lo mejor podemos destruir Esto, pero no Los pingüinitos bomba no destruyen estos Ok Pues creo que vamos a necesitar a Batman y su traje de potencia Vale, a ver Voy a saltar por aquí Y... A ver Si me pongo con Robin Bueno, pues va a ser Que ya hemos perdido a uno de nuestros personajes para el resto del juego Así que nada Vamos a continuar solos Vale, genial Ahí están las moneditas ¿Y qué tenemos por aquí? Más moneditas Vale, de estos chorritos De agua Pues hay... Cinco me parece Vale, los congelamos Y luego les damos un golpe Ahí está Son cinco Vale, así que Tómenlo en cuenta para conseguir un minikit Vale, genial Vale, en esta parte necesitamos a Superman para derritir estos Bloques de Lego dorados Muy bien Y ahora necesitamos a Killer Croc Ya que se puede sumergir Por debajo del agua Muy bien Ahí está Genial Ahora necesitamos nuevamente a... Cyborg En este caso Ahí está Perfecto Muy bien Vale, pues ahora tenemos Unas piecitas Vamos a montarlas rápidamente Son dos pulsadores Así que tenemos que ponernos Encima de ellos Vale La rueda esta Se va dando vueltas Y parece que ha llegado al tope Bueno, vamos a necesitar A linterna verde Y lo que vamos a hacer es Dar unos Puñetazos Vale, genial Ahí está Y la esfera esa Pues ya está Ahí está Genial Vale, ahora que tenemos que hacer Vale, teníamos que romperla Para conseguir nuestro tercer minikit Muy bien Y ahora Donde vamos Vale, tenemos que ponernos nuevamente Con Killer Croc Ahí está Muy bien Vale, vamos a dejar esta Este chorrito congelado Para que No se nos olvide Muy bien A ver, por esta parte Creo que Ya lo he conseguido todo Pero como podemos volar Pues Nos es más fácil Vale, están las moneditas Y aquí ¿Qué tenemos que hacer? Vale, vamos a Subirnos encima de esto Y ahora encima del otro Muy bien Ahora vamos por debajo De aquí Y necesitamos a Mambat Vale Ahora sí Muy bien Vale, hay que empujar Eso Genial Y ahí está nuestro cuarto Minikit Muy bien chicos A ver ¿Qué más? Vamos a ponernos con Superman Vamos a ponernos con Además había un minikit Vale, aquí al fondo Tómenlo muy muy en cuenta Venganse a esta esquina Y movemos esto Muy bien Genial Vale Ahora necesitamos nuevamente A Killer Croc Vale, ahí está nuestro sexto Minikit Vale, genial Ahí están las moneditas Y bueno Ya solo nos faltan Cuatro minikits más Muy bien Anda Vamos a saltar Y aquí está Otro de los chorritos Que estamos buscando Vale Genial Ahí está el Segundo Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ahí están las moneditas Y vale A ver Vale, genial Necesitamos acercar El sombrero ese del muñeco Para conseguir el traje de potencia Bien, ahí está Genial Vale Pues ahora nos ponemos Con Batman Y el traje de potencia Vale, chicos Ahí está nuestro Séptimo Minikit Vale Genial Ya solo nos faltan Tres minikits más Muy bien Ahí están las moneditas Nuestra barrita amarilla Ya casi se está llenando Al Cien por cien Muy bien Genial Vale Pues ya hemos conseguido Nuestro superhéroe Primer objetivo Completado Vale Pues ya nos hemos deshecho De Catwoman Y ahora tenemos que ir En busca de nuestros Minikits faltantes Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ups Me atropellaron Bueno No pasa nada Vale Genial Vamos a destruirlo Todo esto Y aquí tenemos Un muro de Agua Y lo convertimos En un muro de hielo Vale ¿Qué más? A ver Vamos a ponernos Con Mambat Y romper Los bloques De 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 Lego Tipo Cristal Que hay aquí Anda pues Estuvieron a punto De atropellarme Muy bien Ya está Genial Vale Perfecto Muy bien Uno menos A ver Muy bien Nos faltan Tres Minikits Y Rescatar Al ciudadano En peligro Vale Muy bien Vamos buscando Los tres Minikits Que nos faltan Muy bien ¿Qué tenemos Por aquí? ¿Qué? Anda pues Me parece que vamos a necesitar A nuestro compañero Vale Creo que esto Simplemente es para Conseguir un traje De Robin Así que No creo que sea Muy muy importante Nuestro compañero Sigue atascado Ahí Pero bueno No pasa nada Vale Genial Nos ponemos Nuevamente Con Superman Destruimos Todo esto Y Vale ¿Qué tenemos Por aquí? Unas rocas Brillantes Vamos a romperlas Y Montar Las piecitas Estas Ahí está Genial Este es el traje De potencia De Batman Vale ¿Qué más? Por aquí No tenemos Nada Recuerden Que tenemos Que buscar Los chorritos De agua Esos Y congelarlos De esa manera Pues vamos a encontrar Otro de los Minikits Que nos faltan Vale Muy bien Ups ¿Qué tenemos Por aquí? Vale Por aquí Ya estoy viendo Indicios De un Minikit Así que Vamos a ponernos Ahora mismo Con Mambat Y que Aquí hay Un bloque De Lego De cristal Pero no puedo Destruirlo Vale Pues va a tener Que ser Por el otro Lado Onda Habían Unas Espinas O algo así Bueno Tenemos Tenemos que hacerlo De otra forma Vale Ya sé Cómo Necesitamos Aquí Alex Luthor Vale Ahí está Utilizamos El deconstructor Vale Genial Ahí está Muy bien Pues ahora Vamos a montar Las piecitas Las piecitas Estas Rápidamente Bajamos La palanquita Esta Ahí está Perfecto Ahora sí que Podemos utilizar A Mambat Y de esta forma Pues vamos A conseguir Nuestro Octavo Minikit Muy bien Muy bien Vale Anda Y esto Vamos a Destruirlo Con nuestra Visión Láser Vale Genial ¿Qué más? Anda Pues miren Aquí está El chorrito Que estábamos Buscando Este es el Tercero Que encontramos De estos chorritos Pues tenemos Que encontrar Dos más Vale Genial A ver ¿Qué más? Vale Por aquí estoy viendo Otro Minikit Y ahí está El noveno Minikit Genial Muy bien Ya solo nos falta Un minikit Y encontrar Al ciudadano En peligro Vale Vamos a destruir Esto Esto No puedo Destruirlo Ah Sí Pero tengo Que darle De golpes Vale Vamos ahí Arriba Y A ver ¿Qué tenemos Por aquí? Vale Y ahí está Nuestro Ciudadano En peligro Ya lo vi Hace rato Pero Primero quiero Buscar El Chorrito De agua Este Espero que sea Este El que nos Falta Saltamos Onda Me atropellaron Pero bueno Ahí está Nuestro cuarto Chorrito De agua Que le estábamos Buscando Y vamos Y vamos a Por el Siguiente Ya solo nos Falta Uno Más Este Vale Este Ya lo Ya lo había Encontrado Vamos a Volgar Para Intentar Encontrar El Chorrito Ese Que nos Falta Que ya lo He visto Está aquí Está aquí Muy bien Vamos A Congelarlo Y ahí Está Nuestro Décimo Y último Minikit Muy bien Ahí están Los Diez Minikit El Superhéroe Y ya Solo nos Falta El Ciudadano En peligro Que vamos A ir Ahora Mismo Vale Destruimos Esto Pero Anda Se Resiste Muy bien Vamos A Volar Y Llegamos Hasta Aquí Perfecto Ahí está Nuestro Ciudadano En peligro Vamos A Salvarlo Genial Y con Esto Pues Ya Hemos Completado Nuestros Tres Objetivos Así Que Vamos A terminar Rápidamente Ya con La misión Esta Muy bien Vale A ver Genial Tenemos Que bajarnos Aquí Tenemos Que ponernos Ahora mismo Con Batman Y el Traje De Potencia Tengo Que destruir El Muñeco Este De Metal Pero Que Pasa No Le hice Llegar Al Muñeco Bueno Tengo Que Volver A Ponerme El Traje De Potencia Anda Pues No Le Llegó Vale Vamos a alejarnos un poco Y ahí está Perfecto Ya pusimos La bomba Y ahora nos ponemos Con Superman Ups Me han vuelto a Atropellar Pero bueno Ya hemos hecho el bloque Este de hielo Y con esto Pues Aquí se ha terminado Este nivel Vale chicos Espero que os haya gustado Un montón Yo me divertí Bastante Y bueno A ver Conseguimos finalmente Pues El Superhéroe Llegamos al 100% De las moneditas Ahí lo tenéis Ese era nuestro Primer objetivo El segundo objetivo El ciudadano en peligro Lo salvamos Ahí está Perfecto Y Finalmente El tercer Objetivo Y principal Los 10 Minikits A ver Que es lo que forma Muy bien Ahí están Los 10 Minikits Y lo que ha formado Es El camión De dos caras Minikits Muy bien chicos Espero que os haya gustado Este gameplay Like y favoritos Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo Gameplay Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina